El 16 de junio es el Día del Padre, el ser que es considerado el guía de nuestro hogar. No sólo es el que da la vida, sino el que enseña a vivirla. Su contribución no es sólo material, sino también espiritual. Por lo tanto, merece nuestro reconocimiento. ¡Feliz día, papá! Te desea TV Cable Internacional, Canal 46. Mi nombre es Airea Saña Pinera y le doy un saludo muy, muy grande por el Día del Padre. Y felicitar a todos los padres que son ejemplos de un hermoso hogar. Un cariño rotundo de aquí, desde su seguidor, amigo y compañero. A todos los padres de aquí, de distrito de Chancay. Y bueno, de todos los bendiciones, que la pasen muy bien este día domingo. Y espero, bueno, que estén con la familia, ¿no? Esposas y sus hijos. Y al menos traten, al menos, de mejorar las relaciones que a veces hay un poquito, a veces, distorsionadas. Lo único que les deseo es, feliz Día del Padre. Como representante del Club de la Tercera Edad, le doy mis más cordiales saludos a todos los padres de acá, del pueblo de Chancay. Y que la pasen muy bonito el día. Y especialmente el Día del Padre, el domingo, los socios de la Tercera Edad y a todos los padres de acá, de Chancay. Y de todo el mundo también. Feliz Día, Padre Chancayano. Un saludo muy fraterno a todos los padres de nuestro distrito. Que la pasen en familia, con la gracia de Dios. Y bueno, pues también acordarse de aquellos padres que se encuentran lejos. También acordarnos de los padres que han fallecido. Y bueno, pues que todos los padres de nuestro distrito la pasen de maravilla. El nombre del milagro será Socorro, va. Aprovechando que este domingo es el Día del Padre, quiero felicitar a todos los padres que pasen un buen día. Ya que la labor de ellos es muy grande, porque es el sustento de la casa. Tanto la mujer como el hombre. Pero el hombre en sí representa lo que es, como dicen aquí en Jardín, el rey de la casa. Darme un afectuoso abrazo a todos los padres del Perú en general. Y en especial a los de Chancay, que nos reciben a nosotros siempre con los brazos abiertos. Que tengan un bonito día al lado de su familia, al lado de sus hijos. Y que la pasen muy bien. Un abrazo para todos y muchas éximas. Muchas gracias. A ustedes también. Y les habla es la profesora Rosy Rodríguez, de la institución educativa César Vallejo. Quisiera enviar un saludo muy especial a cada uno de los padres de nuestro distrito de Chancay. Y por qué no a nuestra provincia que es Guaral. En forma muy especial a cada uno de mis colegas docentes de todas las instituciones de nuestra jurisdicción de Chancay. Para que en este día sea un día de mucho cariño de parte de sus familiares. Quiero desearle a todos los padres de Chancayano feliz día papá. Quiero desearle a todos los padres de Chancayano feliz día papá. Chancayano feliz día papá. Chancayano feliz día papá.